El tritón del Monseñ es un anfibio urodelo y una especie endémica, ya que en todo el mundo solo se encuentra en ciertos torrentes de montaña del macizo del Monseñ. Es un animal difícil de observar, ya que pasa la mayor parte del tiempo en el agua que corre entre las fisuras de la roca. Es acuático. Los individuos adultos respiran por la piel. En cambio, las larvas lo hacen tanto por la piel como por las branquias, absorbiendo el oxígeno de las aguas limpias y oxigenadas. Su dieta está formada principalmente por macroinvertebrados acuáticos, en este caso una larva de efemera. El ciclo biológico del tritón del Monseñ empieza con una cópula. De este modo, el macho inmoviliza a la hembra con la cola y le transfiere el espermatóforo. Así, los huevos quedan fecundados. La hembra los coloca entre las fisuras de las rocas para que no sean arrastrados por la corriente. Del huevo sale una larva con branquias. Un tiempo después se produce la metamorfosis, que da lugar a un juvenil ya con respiración exclusivamente por la piel. Cuando llega a la madurez sexual, el adulto puede reproducirse y empezar de nuevo el ciclo. El tritón del Monseñ está en peligro crítico de extinción y es el anfibio más amenazado de la Europa Occidental. Por eso, se están realizando estudios y adoptando medidas para mejorar el estado de conservación de esta especie y de su hábitat natural.